hermano muy buenas noches un saludo a todos los presentes tengo las 6 de la tarde con 59 minutos falta simplemente 30 segundos para que sea las 7 de la noche prácticamente ya son las 7 de la noche hoy día es octubre 25 del 2019 entonces hoy día es viernes vamos a continuar entonces con nuestra reunión de prácticas en lo que tiene que ver con el mes de la reforma esta vez vamos a hablar acerca del gran reformador escocés Juan Calvino Juan Calvino contemporáneo de Lutero contemporáneo también de Calvino y discípulo de Calvino amigo de Calvino los dos grandes reformadores después de la muerte de Lutero en donde hay una progresión y eso lo vamos a ver en un momento como la reforma va avanzando entonces para empezar vamos a hacer una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a orar Padre Celestial gracias por tu amor por tu misericordia por todo lo que nos das que este momento sea un momento de aprendizaje y podamos analizar todo lo que hizo John Knox en el avance de la reforma ayúdanos a entender a tener una mente dispuesta Señor y así te pido en el nombre de Jesús Amén muy bien entonces vamos a estudiar lo que tiene que ver brevemente ¿no? la vida de John Knox o en español se llama Juan Knox y bueno para empezar para entender quién fue Juan Knox entonces tenemos que entender lo que pasó en el tiempo de siglo dieciséis porque todo empieza en el siglo dieciséis entonces lo que podemos decir en cuanto a esto es que empezó con Lutero entonces saben el monje Agustino teólogo Martín Lutero alemán que en 1517 pone sus 95 tesis o proposiciones no con el fin de separarse de la iglesia católica romana sino con el fin de que el papado se reforme acabando con las indulgencias eso era básicamente Lutero nunca tuvo en mente crear otra iglesia llamada luteranismo eso grave sin en la mente porque la gente piensa cuando dice la reforma dice oh la reforma Lutero se separó de la iglesia católica romana bueno al final fue así pero no eso no fue la intención tenemos que entender la perspectiva correcta Lutero nunca dejó de ser católico no fue papista rechazó pero hay una cosa muy importante Lutero rechazó el papado no porque era papado sino por la corrupción del papado que es diferente él reconoció al papa ok pero era la la corrupción que él estaba atacando que es diferente la corrupción sin embargo el papado León 10 que era un hombre poderoso es un hombre que no le importó la religión para nada es la verdad el papa no le importó la religión para nada él no quería nada de ese él estaba en el poder porque venía de una familia poderosa en Italia y bueno fue papa ni el catolicismo le importaba el papa era poder entonces vale decir pues un monje agustino uno me va a venir a mí a decir lo que tengo y no lo que tengo que hacer yo no voy a escuchar a ese monje agustino no me importa que tenga la razón yo tengo un plan y lo voy a hacer y le amenaza con lo que va a descomulgar Lutero un hombre totalmente diríamos que tomaba sus propias decisiones y decide ¿no? se revela contra el papa desafía al papa y en 1520 tres años después que pone su su tesis ese escomulgado por el papado y por Carlos V el emperador del sacro imperio romano y se vuelve un hereje Lutero enojado pues dice ok ya no quiero saber nada del papado también se enoja entonces hay muchas interpretaciones uno dice bueno Lutero bueno número uno Lutero nunca fue perfecto ningún reformador es perfecto seres humanos como nosotros cometió el error el error fue de de dejarse llevar por la ira y si Lutero es una persona muy impulsiva cuando a él no le importaba o a él se alcanzaba de algo él no le importaba y y bueno él hablaba y perdía no la razón pero muchas veces se descontrolaba entonces su carácter explosivo de Lutero le llevó a meterse muchos problemas ok entonces es comulgado la iglesia católica dice Martín Lutero es un hereje y sus seguidores también son herejes y y bueno ahí es donde empieza la reforma protestante con un Lutero que es hereje hereje porque desafía la autoridad papal ahora el Papa no estaba en desacuerdo con las 95 tesis muchas de las tesis que dijo Lutero el Papa estaba de acuerdo el Papa quería que de las 95 unas 40 45 él se retracte se dan cuenta o sea que casi la mitad del Papa estaba de acuerdo todo el mundo sabía que el Papa estaba lleno de corrupción inmoralidad sexual homosexualismo todos los cardenales de Italia tenían una dos tres mujeres que eran prostitutas las prostitutas más de 4.000 prostitutas registradas en Italia eran para los cardenales obispos y todo lo demás entonces eso le impactó a Lutero porque Lutero viene de Alemania pensando que va a encontrar sacerdotes santos y encuentra sacerdotes totalmente corruptos y pecadores más pecadores que que el que el pecador regular de la calle todo eso le trauma hay un trauma entonces la reforma surge prácticamente de eso cuando el 31 de diciembre que va a venir ya unos cinco días más o seis días más Lutero no está formando una nueva iglesia eso quiero que se claven en la mente Lutero nunca quiso formar ninguna iglesia reformada no no él ni siquiera tenía esa idea para él hay una sola iglesia la iglesia católica y la iglesia de Roma al final él dice que es el anticristo pero hay una iglesia católica ok todos los reformadores pensaron así así que Roma se ha corrompido pero no toda la iglesia católica eso es lo que pensaban ellos así que eso de la división de la iglesia católica es invención evangélica hasta cierto punto un verdadero cristiano no se separa de la iglesia uno puede protestar como Lutero lo hizo protestó contra el papá pero él nunca quiso separarse porque hay solamente una iglesia la iglesia católica universal apostólica ahora romana se decía romana porque la sede está en el Vaticano pero saque eso de romano iglesia apostólica católica y apostólica ahora claro estamos hablando 1517 estamos 2017 usted me va a decir no pero hay católicos el católico popular el católico que usted conoce que se emborracha grosero que no respeta a nadie que es un bueno para nada un forajido bandolero pandillero mafioso o sea un hombre despreciable el católico ese no es católico no lo es porque en ninguna parte del catolicismo se enseña eso ok así que cuando usted dice no pero él es católico diga mejor el que se hace pasar por católico porque en ninguna parte del catolicismo dice el católico tiene que emborracharse el católico tiene que hacer eso no lo hace eso son tradiciones sumadas igual que el evangelicalismo el evangelicalismo nace en los Estados Unidos en 1840 se solidifica 1920 hace prácticamente 100 años antes no era antes de eso no había nada de eso el pentecostalismo se vuelve normal o aceptado en el evangélico 1940 hace como 50 60 años antes no había pentecostales no había son sectas modernas son sectas porque son sectas son sectas antes no había esas cosas solamente siempre hubo una iglesia cristiana así que tiene que entender eso usted sin embargo 1520 empieza la reforma en realidad porque Lutero es declarado herético 1520 bueno muere y toma la batuta Juan Calvino Juan Calvino un teólogo francés que hace su ministerio en Ginebra disculpen hace mucha sed aquí hace su ministerio en Ginebra Suiza 1535 hace su instituciones de la fe cristiana y él empieza a definir lo que es la reforma ok definir Calvino a diferencia de Lutero nunca fue declarado hereje él se convierte a la fe reformada en un momento crítico cuando él observa como los heréticos protestantes son quemados en la estaca y él comienza a pensar y a cuestionar la fe católica y dice cómo es posible que que quemen y él vio quemar a muchos de sus amigos protestantes entonces eso le afectó mucho a Calvino y dijo bueno este hombre muere por su fe y le impactó a Calvino entonces Calvino una persona muy intelectual estudia leyes en la universidad a muy tempranera aprende griego hebreo latín estudia jurisprudencia humanidades y abraza la fe reformada porque está rodeado de mucha gente reformada teólogos entonces él comienza a sistematizar lo que es la fe reformada estamos hablando de 1555 durante todo ese tiempo Juan Calvino entonces se convierte en la figura principal de la reforma en Europa fue una iglesia funda escuelas en Ginebra sus enseñanzas se comienzan a disipar en todas partes de Europa Ginebra Inglaterra Escocia Francia Italia en todas todas las partes inclusive España se habla de las enseñanzas de Juan Calvino Juan Calvino se constituye entonces la persona central de la reforma es la verdad es la verdad Dios quiso que sea así y claro la iglesia católica para ese entonces ya había perdido poder político en Europa Europa se divide príncipes reformados protestantes y los príncipes católicos y a la religión que antes era católica romana ahora se divide ya no solamente es católica romana sino también ahora es cristianos reformados pero como era nuevo muchos no sabían quiénes van a ser los ministros reformados qué se va a enseñar es ahí entonces que Juan Calvino al igual que otros reformados comienzan a escribir los catecismos catecismo es simplemente enseñanza cristiana sobre la verdadera religión que es la reforma comienzan a escribir confesiones de fe para que ellos sepan que la diferencia contra la iglesia católica romana entonces es en Calvino que se define lo que es la reforma no en Lutero Calvino entonces ya en Calvino ya se solidifica más lo que es la fe reformada en oposición a lo que enseña la iglesia católica romana entre sus alumnos de ahí está el famoso escocés Juan Knox o John Knox John Knox él nació en 1513 murió en 1572 ¿no? él fue una persona erosión en Escocia hasta cierto punto fue también sacerdote católico romano y es una de las principales figuras importantes después de Calvino ¿por qué? ¿por qué es importante Juan Knox? porque es a través de Juan Knox que se funda y se diríamos establece la iglesia presbiteriana en Escocia en el año 1560 ahí se establece entonces estamos viendo que Lutero empieza en 1517 27 37 47 57 más o menos en menos de 50 años fíjese menos de 50 años casi una generación una generación generalmente está en 45 años en menos de 50 años la reforma que empezó con Martín Lutero sin que él quería que él nunca pensó que iba a ser ese pero en menos de 50 años la reforma explota por todo Europa y el último país que abraza la reforma es Escocia 1560 fíjese 40 años antes que termine el siglo XVI antes de que Juan Knox entre o la reforma entre Escocia Escocia era un lugar era un país muy pobre gobernado por católicos romanos por la curia romana y no sabían lo que era la reforma cuando entró Patrick Hamilton un joven escocés seguidor de las doctrinas de Lutero él es puesto en la hoguera y lo matan vivo entonces la semilla de Hamilton en Escocia abre sirve para que la gente vea las atrocidades que estaban haciendo los católicos contra los heréticos protestantes entonces eso sirvió para que la gente comenzara a odiar al catolicismo romano vamos a hablar entonces acerca de este Juan Knox Juan Knox no solamente cambió la religión en Escocia trayéndole del catolicismo al presbiterianismo sino también la política la política entonces vamos a ver que el presbiterianismo ¿no? sirvió como religión para despertar a las personas que no tienen que estar siempre explotadas o oprimidas bajo una política de gobierno que es totalmente explotador como fue la corona inglesa en ese tiempo de la reforma de 1559 Escocia estaba en mucha pobreza hasta que entró Juan Knox y Juan Knox y Escocia siempre estaba bajo el dominio de los ingleses y había un gran problema entre a quién le va a pertenecer Escocia a los franceses a los reyes de Francia o a los reyes de Inglaterra o sea tanto el rey de Inglaterra y el rey de Francia querían tomar posición de Escocia entonces lo que pasaba era que los nobles de Escocia las personas que estaban ahí ellos querían ser neutral ni con los franceses ni con los ingleses el monarca escocés generalmente era un monarca débil dependiente de los nobles y realmente no tenía mucha autoridad durante parte del siglo XVI hasta antes que entre el protestantismo la religión era la iglesia católica romana pero era corrupta la iglesia católica romana en el tiempo de la reforma era totalmente corrupto ¿a qué se refiere el corrupto? primeramente en el aspecto moral y en el aspecto religioso el aspecto moral en toda Europa el catolicismo los cardenales y los obispos como dije eran ignorantes y era raro que un cura o cardenal no tenga una mujer viviendo con él ahora cuando digo mujer no es que estaban casados con ella simplemente era su amante y muchos curas tenían más de un amante viviendo en la parroquia donde estaba era normal todo el mundo sabía eso por eso la frase el hijo del cura de ahí nace porque las mujeres le daban hijos al cura pero él nunca los reconocía pero sabían que era su hijo entonces la gente decía allá va el hijo del cura y es verdad eso era en toda Europa los sacerdotes que vivían en su en su iglesia en su parroquia vivían con con sus mujeres y muchos tenían más de una mujer ahora no solamente eso eran borrachos también en las noches iban a las tabernas y se emborrachaban entonces no era secreto era todos sabían que el cura en el pueblo en Europa siglo XVI era totalmente inmoral sexualmente tenía hijos de muchas mujeres y era también borracho entonces imagina todo eso que todo el mundo sabía o sea ser cura para ellos era no era un algo noble no era un voy a ser cura no simplemente otra persona más pero como viene el Papa entonces no decía nada como que la gente estaba acostumbrada a esa corrupción papal y eso es en todas partes y eran ignorantes cuando hacían las misas era en latín nadie entendía latín ni los curas entendían latín tenían simplemente que repetir tanto era la fama de los curas que inclusive cuando iban a confesar los confesionarios la mujer que iba a confesarse con un cura no podía ir sola tenía que ir con alguien ¿por qué? porque si iba sola ustedes saben que el cura abusaba de ellas así era entonces para que no suceda eso la mujer tenía que ir con alguien acompañada llegaba a muchos extremos inclusive en donde si la mujer era casada y era abusada por el cura muchos curas eran asesinados por los esposos celosos que abusaban de sus esposos eso era normal ok no es que uh que descansar eso era normal que los curas eran asesinados por los esposos celosos que abusaban a las feligresas católicas y claro reemplazaban con otro cura y el cura era igual entonces toda esa corrupción era el caldo de cultivo para que los reformadores como Lutero Calvino John Knox dijeran no aquí se tiene que cambiar esto el cristianismo era así en ese tiempo la gente pensaba que eso era cristianismo muchos murieron pensando que eso era cristianismo me entiende eso era el caldo de cultivo de ese entonces y eso pasó también en en Escocia igual que en Inglaterra Italia fue peor de entre todos los lugares europeos Italia fue peor porque en Italia estaba el Vaticano estaba el Papa en la iglesia de San Pedro y la iglesia de San Pedro era conocida de siglos de siglos no como una iglesia cristiana de santidad sino como el prostíbulo de los cardenales de Italia así prostíbulo y las prostitutas sabían que ahí ya tenían trabajo porque les pagaban por todas sus cosas que hacían y los cardenales querían ser cardenales no por ayudar al pueblo sino por todas las cosas que el Papa le daba a ellos eso era el cristianismo en Italia así todos sabían no era secreto ahora ya pueden entender ustedes porque era necesaria una reforma en la iglesia en el aspecto religioso teológico también y ahí es en donde los reformados atacaron la misa los sacramentos que la iglesia católica romana estaba haciendo los decretos papales y un montón de listas de cosas que ellos consideraban tradiciones de hombres que no estaban en las escrituras y no fue fácil ¿por qué? porque recuerde que el castigo de los herejes era la estaca la hoguera agarraban a los herejes ellos llamaban herejes cualquiera que no era católico lo amarraban en una estaca ponían leña aquí prendían fuego y lo quemaban chamuscados entonces la gente de ese de Europa olía todos los días escuchen carne humada quemada chamuscada porque lo ponían en la plaza y a veces ponían 5, 6, 7, 8 llegó el tiempo cuando hubo la persecución en Inglaterra con la Bloody Mary o sea la Mary la sangrienta que esta mujer totalmente católica cérrima odiaba a los protestantes los puso a todos así en estacas y los quemó vivos los gritos eran totalmente escalofriantes el olor a carne humada a carne humada llenó todas las casas carne humada chamuscada quemada toda la plaza oliendo a carne humana ¿se imagina usted eso? y eso fue así entonces todo eso fue caldo de cultivo para la reforma quemaban a brujas en muchas aldeas en Europa quemaban hasta doscientas mujeres acusadas de brujería doscientas usted dirá tanta sí la superstición era grande tanto que ellos no tenían tiempo para llevar la corte y decir bueno trae tu abogado que te defienda no no había esas cosas si alguien le decía por ejemplo usted mujer decía ¿sabe qué? esa persona allí es bruja ellos no se no se no se molestaban en preguntar si es verdad o no usted es bruja le agarraban usted podía gritar podía decir esto que yo que soy inocente no les importaba le acusaron que es bruja pues es por una razón le vamos a quemarlo ¿sí? hubieron aldeas que hasta más de la mitad desaparecieron de mujeres porque todas eran brujas ahora es cierto había había brujas en el sentido de que gente que creía esas cosas como lo hay ahora ahora también hay pero en ese entonces la bruja hoy en día una bruja pues tiene derecho ¿no? es una religión más nadie va a quemar una bruja hay que respetar señora bruja te respeto ¿no? tiene derechos civiles derechos humanos señora bruja usted tiene la libertad en ese tiempo no había esos derechos civiles derechos humanos absolutamente nada bruja del diablo estaca quemar así era y también caían los heréticos y recuerde todo el que no era católico romano era herético y ponían junto ahí a muchas sectas había grupos que eran heréticos es cierto es cierto enseñaban doctrinas totalmente descabelladas y otra vez no ponían a uno a tres a veces ponían pero ponían a cien heréticos doscientos la plaza en Alemania en Inglaterra era aterrador los niños hasta allá no querían salir todo el humo entraba a la casa de la carne chamuscada porque los ponían en las plazas principales en estacas lo amarraban y le ponían fuego y ahí o si así era eso es la reforma eso es lo que vio Juan Calvino eso es lo que vio Juan Knox eso es lo que vio Martín Lutero ok entonces eso era el aspecto religioso de ese tiempo ¿no? en 1547 en Escocia y de Hamburgo allá Knox hubo problemas políticos la es donde la reina Mary o María de los escoceses se hace la reina de Escocia y Juan Knox fue llevado preso estuvo 19 meses meses en las galeras y fue liberado en 1549 dos años después luego fue se le dio la licencia a predicar en Inglaterra con creenciales protestantes entonces podemos ver que la conversión de Juan Knox al protestantismo fue más o menos en 1549 ¿no? cuando sube al trono de Inglaterra la reina María la sangrienta se llama reina María la sangrienta ¿por qué? porque recuerde María la sangrienta así lo llamaban ¿por qué ella la más sangrienta? porque fue una mujer que persiguió a todos los protestantes de Inglaterra los quemó vivos la mujer no le importaba absolutamente nada no le importaba nada ella les agarró a todos los protestantes inclusive muchos obispos teólogos personas importantes esta mujer quemaba todo lo que no eran católicos todo lo que olía reformado luterano calvinista lo quemaba y los quemaba entonces Juan Knox escapa de Inglaterra 1549 y se va a Ginebra donde está el gran Juan Calvino el maestro el genio de la reforma entonces en Ginebra con Juan Calvino Juan Knox es discipulado en la en la teología reformada ¿no? en la política de gobierno presbiteriano eso es en Ginebra junto con Calvino estudia en la universidad en la escuela que Calvino hace que va a fundar después pero ahí es bajo los pies de Calvino y otros reformadores que Juan Knox comienza a ser educado entrenado discipulado en la teología reformada recuerde que en ese tiempo solamente había una iglesia representativa que era la iglesia católica romana la iglesia ortodoxa no entraba ahí porque era la parte del oriente la reforma no entró en el oriente la reforma solamente entró en el occidente entonces recuerde Knox era como Martín Lutero Knox era una persona totalmente impulsiva no tenía paciencia Knox era una persona totalmente irascible cuando algo no le gustaba no le gustaba y no le importaba y explotaba pero una de las cosas que dentro de ese de ese carácter que tenía Knox es que era persistente así como era diríamos intolerante lo que él creía él lo llevaba a cabo y lo ponía diríamos en práctica ok Juan Calvino entonces con las enseñanzas modela influencia mucho el pensamiento teológico de Juan Knox porque es ahí cuando Juan Knox cambia su teología bajo la influencia de Calvino que va a determinar que cuando vaya a Escocia entonces él ya vaya teológicamente entrenado en la teología reformada porque si Knox no hubiera sido enseñado por Juan Calvino entonces no hubiera habido reforma en Escocia la gente sabía quién era Juan Knox y Juan Knox tenía que prepararse él sabía que tenía que regresar a Escocia y hacer que su nación salga del catolicismo y acepte el protestantismo presbiteriano no había otra religión aparte del catolicismo aparte del catolicismo esto escuchen bien la única religión verdadera que los reformadores tenían en cuenta era el presbiterianismo es la verdad no había otro no había pentecostales esos vinieron hace 70 años vinieron los pentecostales poquito evangélicos tampoco eso fue hace como 100 años que se consolida los evangélicos entonces el único movimiento que se le hacía frente a la iglesia católica romana era el movimiento presbiteriano reforma es el movimiento de la iglesia una iglesia reformada era presbiteriana así de simple ¿por qué presbiteriana? porque ellos rechazaron el gobierno episcopal el modelo episcopal de gobierno que es el catolicismo y la iglesia anglicana ellos aceptaron el modelo de gobierno de ancianos y a la palabra anciano viene el griego presbútero presbútero se castellaniza en presbitero presbiteriano presbiteriano es una palabra griega que significa el supervisor el que supervisa todo el supervisor que se se encarga de que todo esté bien entonces los oficiales de la iglesia según Pablo a Timoteo cuando le dice tienes que establecer ancianos en la iglesia lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es tienes que establecer supervisores en cada iglesia local y estos supervisores van a tener que en su labor número uno tienen que ser de una vida espiritual apegada a Dios piadosos que no sean disolutos inmorales pero que tengan también conocimiento de la verdad de ahí viene la palabra anciano que conozcan bien las escrituras y que ejercen disciplina supervisor y que ellos cuiden del rebaño del señor entonces la reforma con Juan Calvino ellos dice tenemos que seguir el modelo bíblico de los ancianos no había un pastor era grupo de ancianos de pastores entonces ya que anciano se traduce de la palabra griega presbútero entonces de ahí viene que el gobierno de la iglesia reformada es un gobierno presbiteriano toda iglesia original verdadera reformada es presbiteriana eso grave serenamente hay muchas iglesias que se llaman iglesia reformada no lleva el nombre presbiteriano pero su sistema de gobierno es presbiteriano porque está compuesto de ancianos no uno ancianos y también de diáconos ahora hay otra palabra muy importante que Pablo usa es epíscopo epíscopo es la palabra donde viene episcopal pero a diferencia de la aplicación episcopal del catolicismo y del anglicanismo epíscopo viene a ser similar a un presbítero epíscopo se traduce en español obispo entonces por eso Pablo dice el que quiera el que anhela el obispado buena obra desea ¿qué significa anhelar al obispado? obispado significa anciano anciano significa presbítero en otras palabras el que anhela ser un obispo supervisor anciano de la iglesia está deseando algo bueno es lo mismo es diferente título que enfatiza las funciones del oficial de la iglesia entonces desde el punto de vista teológico eclesiástico de la iglesia reformada el gobierno es presbiteriano es así Juan Knox va a Escocia y cuando el parlamento en ese momento decide asumir el gobierno de iglesia presbiteriano Juan Knox entonces entiende que tiene que rechazar el gobierno episcopal y el gobierno católico romano episcopal porque de ahí viene la idea del obispo de Roma ¿no? entonces es ahí cuando Juan Knox totalmente se separa de la iglesia romana y de los anglicanos y cuando regresa a Escocia él se une al resto de los líderes reformados y ayudó a establecer el presbiterianismo en Escocia en el año 1560 en el año 1560 ¿qué pasó en el año 1560? bueno él va a Escocia mucha gente pensaba que era alguien que estaba innovando trayendo algo nuevo a la iglesia cristiana al igual que los reformadores cuando nos dicen no yo no estoy trayendo algo nuevo simplemente estoy reformando la iglesia a lo que es original lo que él dice que es lo mismo que los reformadores pensaban recuerde en ninguna parte los reformadores querían esa otra iglesia es imposible ellos entendieron bien la teología nuevo testamentaria de la iglesia no existen dos iglesias existe una iglesia lo que ellos querían era reformar la iglesia del papado eso es diferente hoy en día con la explosión de sectas pentecostales y sectas evangélicas aparecen miles de autopastores creando su propia iglesia de 10 115 20 25 miembros 50 60 70 80 lo que sea pero eso es antibíblico porque la biblia no dice la biblia condena el sectarismo la reforma aunque eventualmente se fraccionó después lamentablemente nunca quiso ser una facción de la iglesia universal ellos querían reformar la iglesia universal pero el poder político del papado no los dejó entonces se vieron obligados a bueno separarse pero pero fue una separación no con el fin de crear una secta sino para preservar la verdad porque el papado no lo no lo permitió hasta ahora mire el papado sigue y actualmente la iglesia católica romana está en una crisis tremenda porque con el papa francisco que es jesuita el catolicismo entró a una etapa de anticatolicismo no sé si ustedes entienden lo que estoy hablando los jesuitas no son católicos ok eso tienen que entender mucha gente cree que jesuitas son católicos el papa jesuita que está en el vaticano es jesuita eso ten en cuenta y él es generalmente comunista socialista tiene ideas diferentes entonces ha cambiado el papel de lo que es el papa en realidad ok entonces los católicos tradicionalistas que son bastantes ellos quieren que el papa salga del vaticano porque él no lo reconocen al papa como el verdadero papa es una persona pro homosexuales pro aborto pro socialistas marxistas niega muchas doctrinas de la iglesia católica romana inclusive afecta al cristianismo por ejemplo no creen en el infierno él cree que los ateos pueden ir al cielo sin necesidad de jesucristo los paganos también o sea eso va en contra no solamente de la iglesia católica romana de todo el cristianismo de todo el cristianismo porque como cristianos sabemos que sin cristo no hay salvación bueno el papa cree que sin cristo hay salvación eso va inclusive en contra de la doctrina iglesia católica romana es la verdad por eso que cuando alguien dice pero los católicos creen eso o no son católicos de verdad el verdadero católico no cree eso es la verdad entonces el papa los católicos que son católicos de verdad que conocen su teología quieren sacarlo al papa quieren reformar la iglesia fíjese católicos quieren reformar su propia iglesia es interesante porque es lo que se está viniendo hoy en día rechazan la autoridad del papa por ser inclusive no lo consideran papa no lo consideran papa y estoy hablando de católicos que conocen su religión no estoy hablando del católico que usted conoce que lo ve borracho en la esquina y que no sabe dónde está parado ese en realidad tampoco es católico porque no sabe nada estoy hablando de la teología del católico verdadero del que sabe de dónde viene sabe cuál es su teología y sabe cuál es la historia en cuanto al catolicismo romano de eso estoy hablando el papa actual no es papa y eso no lo digo yo lo dicen los mismos católicos no es papa y están pidiendo que renuncie y si no van a haber una reforma esperemos a ver hasta dónde va se imaginan otra reforma dentro del catolicismo por los mismos católicos algo similar a lo que quiso hacer Lutero en 1517 él nunca quiso separar la iglesia católica romana él quiso reformarla y ahora lo están haciendo lo quieren hacer ya no uno sino cantidad inclusive teólogos y sacerdotes católicos quieren reformar la iglesia católica romana ahora cuando digo reformar no estoy pensando que van a dejar no porque hay una sola iglesia no se puede dejar una sola iglesia sino reformar la iglesia en ese caso sacar al papado no están diciendo que van a rechazar al papado sino sacar al papa que no es papa me entiende algo así es lo que está pasando hoy en día vamos a ver hasta dónde llega bueno entonces qué pasó en 1560 en 1560 Juan Knox y tres teólogos más que también se llamaban Juan entonces a petición del parlamento escocés le piden a ellos que redacten una confesión de fe de la iglesia presbiteriana reformal en Escocia y lo hacen en 1560 presenta la confesión de fe de Escocia en 1560 y cuando sucede eso Juan Knox les predica todas las confesiones todos los capítulos de las confesiones lo hemos estudiado aquí a la asamblea general de Escocia les presenta para que ellos sepan lo que es la verdad al final la asamblea aprueba la confesión de fe y Escocia se convierte en la primera nación de ley que acepta el presbiterianismo como religión oficial y fíjese lo que ellos dicen en sus documentos el presbiterianismo se convierte en la verdadera religión de la nación la verdadera religión de la nación porque no había otra no había las demás congregaciones reformadas estaban naciendo ellos necesitaban necesitaban confesiones de fe una confesión de fe simplemente una lista de las principales doctrinas que identifican a la iglesia reformada presbiteriana a diferencia de la iglesia católica romana los católicos también hacen su propia confesión tienen su propia confesión y para contrarrestar el crecimiento de la iglesia presbiteriana reformada no solamente hacen eso pero también Knox establece el primer libro de disciplina en el cual hace una delineación acerca de los deberes de los pastores y ancianos de los pastores y ancianos y en lo que tiene que ver también con la liturgia durante el tiempo que hubo la reforma en Escocia mucha gente dejó el catolicismo ya sea por su corrupción pero también por las enseñanzas del evangelio desde el punto de vista reformado presbiteriano muchos sacerdotes católicos romaron aceptaron la nueva fe reformada y se convirtieron en ancianos en presbíteros ya no curas católicos se convirtieron en la nueva fe y tenían que ellos que ser disciplinados en el sentido de tenían que ser discipulados en la nueva fe reformada Juan Knox nunca creyó en hacer una nueva iglesia pero más bien reformar la iglesia ok porque la iglesia católica romana totalmente fue deformada y no se reconocía tenía que haber una transformación no ahora fue 1560 pero todo el proceso de transformar una nación como Escocia para que todas las parroquias y las iglesias sean reformadas y la gente entienda llevó como a ver 62 60 70 80 llevó casi como algo más de 30 años en un periodo de 30 años cuando se establece la religión presbiteriana en Escocia para el año 1592 95 más de 30 años entonces ya hubo una educación ya la iglesia reformada en 30 años se establece como la iglesia presbiteriana y mucha gente entendía porque era nuevo no es como ahora por ejemplo ahora usted puede ir al internet al milagro del internet y y poner reforma presbiteriana loco usted y usted aprende en ese tiempo no solamente no había esto pero la gente era analfabeta recuerdo o sea que era difícil que una persona analfabeta que no sepa leer y que no sabe leer pueda captar toda la la teoría toda la doctrina abstracta ¿no? porque son ideas las ideas teológicas de la reforma la gente no estaba acostumbrada a eso una predicación de dos horas con la biblia a una congregación analfabeta era difícil hermano era difícil le escuchaban pero cuando decían tienes que leer la biblia no podían leer porque eran analfabetos nunca se les enseñó a leer él se le daba la iglesia católica romana la reforma cuando entra a europa lo primero que hace la reforma es enseñar a leer a todos los europeos con la palabra de dios con la palabra de dios la palabra de dios la biblia se convierte en el libro de texto de alfabetización entonces las nuevas generaciones ya nacen aprendiendo a leer y a conocer las escrituras de ahí que la reforma transformó europa de una nación totalmente ignorante de las escrituras que en unos 30 40 años se transforma en un continente que conoce las escrituras es el milagro de la reforma y los presbiterianos de entre todos los reformados era la gente más estricta en cuanto a la reforma no 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 usted no podía ser un verdadero presbiteriano reformado si usted estaba simplemente quedándose en la casa rascándose la cabeza y jugando no con la reforma entra una nueva ética de lo que es ser iglesia número uno se predica el evangelio en el idioma autóctono original no hay excusa que uno no entiende número dos lo que se predica es la biblia exposición o sea usted está conociendo la biblia y no tradiciones de hombres número tres la liturgia es simple la liturgia ya no es con la pomposidad del catolicismo romano sino la liturgia se limita al canto de salmos no había coritos evangélicos dame la mano mi hermano serazo marcos o no me importa la iglesia que tú vayas o saltemos eso 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 son invenciones pentecostales evangélicas del siglo diecinueve en el estado subido la verdadera liturgia reformada parte de la biblia los salmos a capela sin instrumentos y se enseñaba a cantar eso todos adoración corporal adoración y respeto al ministro de dios luego la santa cena el sacramento de la santa cena que es realmente simboliza y es realmente el cuerpo de jesucristo espiritual el cuerpo y la sangre de cristo en el vino espiritualmente y comemos nosotros de ahí la reforma enseña que el pan y el vino es realmente la sangre y el cuerpo de cristo en forma espiritual que nos da gracia porque cuando comemos estamos alimentando nuestro espíritu el sacramento del bautismo el bautismo viene a ser de acuerdo a la teología pactal así como dios le dio la promesa habrán que en ti tu descendencia serán bendita las naciones de la tierra y que esta señal de la circuncisión será en ti y en tus descendientes entonces eso se aplica como dice Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 8 los que somos hijos de Abraham nacemos en la familia de Abraham y como nacemos en la familia de Abraham entonces la señal del pacto y sello se aplica también a los hijos de los reformados en ese caso el bautismo por eso que el bautismo de infantes no tiene como dicen ahí muchos que no saben tradición católica no el bautismo de infantes no es tradición católica romana es algo bíblico porque el bautismo viene a ser sello y señal de entrar al pacto de gracia al pacto de gracia cuando uno acepta la fe en Cristo adulto uno se bautiza para entrar y si alguien tiene hijos los hijos también entran y se bautizan porque así dice la promesa abrámica nosotros nacemos en la promesa abrámica nacemos en la casa de Abraham Pablo dice somos hijos de Abraham eso se tiene que entender o sea la idea de que tienes que bautizarte cuando solamente seas grande eso no enseña la Biblia eso no enseña la Biblia la Biblia enseña que el que acepta a Cristo cree en Cristo de adulto se bautiza eso enseña pero no enseña que los hijos de aquellos que son creyentes tienen que esperar a crecer para recién aceptar que si nunca aceptan a Cristo que si hacen viejos de 90 años nunca aceptaron a Cristo y se mueren eso no enseña la Biblia la Biblia enseña el que es cristiano y acepta la fe en Cristo su familia se bautiza mujer e hijos bautismo salva no salva es sello escuche bien sello y señal de pertenecer al pacto de gracia o nuevo pacto en Cristo eso es el bautismo por eso se llama sacramento ok eso no se eso no se conoce en el pentecostal y evangelicalismo no se conoce eso pero la reforma si los reformados lo entendieron muy bien en eso ok y eso es lo que enseñaron los presbiterianos número tres la disciplina la liturgia no solamente perdón la liturgia disciplina la liturgia no solamente tenía que ver esto es presbiterianismo reformado en todas las iglesias de Europa sino que la predicación tenía que ser exactamente de las escrituras no historias como hoy día se hace en muchos grupos evangélicos pentecostales testimonios a ver hermano da testimonio o yo he sido drogaquito por 70 años y Dios no 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 eso no no testimonios eso es invención nueva algo nuevo que entra en las iglesias producto de la mentalidad del hombre 1890 norteamericano antes no había eso el ministro no tiene que contar su testimonio las escrituras exponer las escrituras tal como está ahí palabra de Dios el ministro una vez ordenado viene a ser la persona que por quien Dios Cristo está hablando al pueblo de Dios eso es todo lo que hace lo que trajo el protestantismo reformado presbiteriano estamos hablando de la verdadera iglesia reformada presbiteriana en esta mía de la reforma no había instrumentos guitarra eléctrica tamborina flauta batería acordeón flauta panderas no había panderinas danzarinas de Sion no había nada de eso esas son invenciones humanas de la mente humana del pentecostalismo del siglo 20 1910 1920 en Estados Unidos va a Latinoamérica en 1940 usted ni nacía ese tiempo usted habrá nacido en 1970 75 80 85 crece ahí cree que eso es pero no eso no es eso solamente es evangelicalismo tiene que entender su historia ok pero la iglesia reformada no cae en esas cosas los reformados entendieron que la Biblia nos enseña a nosotros lo que es la verdadera liturgia que es liturgia muchos dicen oh liturgia es católico romano no es católico romano se dan cuenta la ignorancia que hay liturgia simplemente en lenguaje claro sencillo de castellano de castilla significa orden de servicio primero la oración luego viene a ser la introducción luego lectura de la Biblia luego nosotros vamos a levantar levantando vamos a cantar un salmo de alabanza al señor corporal luego ahí nos sentamos luego entonces hacemos la oración antes de la predicación viene entonces la exposición de la palabra de Dios esa es liturgia orden de culto orden de las cosas como van eso es liturgia eso es liturgia y disciplina ¿cuál es la disciplina? bueno el grupo de ancianos no hay uno no hay un pastor que dice yo quiero ser pastor porque me va mal en el trabajo yo voy a ser pastor y mi esposa va a ser profetiza no existe eso eso es evangelicalismo pentecostal no existe eso los reformadores eran serios ponían ahí al grupo de ancianos y ellos ejercían la disciplina en la iglesia porque tenía que haber disciplina en la iglesia entonces no había un anciano que decía bueno a mí me parece que este hermano está mal no todos discutían ahí entonces los hermanos decían bueno esta es la decisión que tomamos vamos a hablar con tal hermano referente a lo que se requería entonces todo eso es lo que trajo la reforma presbiteriana en Escocia con Juan Knox de ahí sale a otros lugares de Europa ¿no? entonces la iglesia presbiteriana a través de Juan Knox se establece en Escocia en el año 1560 y llega lleva unos 30 años para 1592 donde ya toda Escocia las iglesias entonces ya entienden lo que es la teología reformada presbiteriana ¿no? ¿por qué? porque no se había sido enseñado ¿no? entrenado bajo Calvino en Ginebra ¿no? entonces Calvino siempre estuvo muy cerca de Juan Knox ayudándole a transmitir las ideas de la reforma presbiteriana a la iglesia en Escocia especialmente en el gobierno ¿no? entonces vemos de que el protestantismo presbiteriano reformado de Escocia entonces comienza a expanderse de Escocia también a Irlanda del norte y de ahí viene América Canará y de ahí se va a todas partes del mundo ¡qué lindo! a usted no le gusta a mí me gusta yo soy presbiteriano reformado hace cuatro años después de haber sido bautista por muchos años y criado en una iglesia católica romana apostólica por también muchos años entonces entonces el presbiterianismo viene ahí cuando empieza la persecución 1609 1610 muchos presbiterianos vienen a los Estados Unidos de América llamados los puritanos los puritanos el puritanismo es simplemente la influencia de la reforma en Inglaterra teólogos anglicanos conocedores de la palabra de Dios entendieron que el episcopado y la iglesia católica romana estaban enseñando un evangelio falso entonces las ideas de Juan Calvino diseminadas también por el presbiterianismo de los presbiterianos en Escocia llega a Inglaterra y los mejores teólogos de Inglaterra comienzan a estudiar las escrituras y comienzan a cambiar también reformar la iglesia en Inglaterra de adentro viene la persecución 1609 1610 1630 40 en adelante y después de ahí también una inmigración a los Estados Unidos de América en ese entonces puritanos y presbiterianos vienen a esta costa Nueva York trayendo la religión presbiteriana reforma entonces si se damos cuenta nos damos cuenta entonces que la reforma ya para terminar la influencia entonces de John Knox ha sido grandísima para traer el gobierno presbiteriano en la iglesia durante el periodo de la reforma las iglesias reformadas son presbiterianas en el sentido en el sentido de gobierno es lo que enseña la biblia grupo de ancianos gobernantes y los que enseña y también había doctores de teología grupo de ancianos donde la liturgia en la iglesia se compone del uso de salmos sin instrumentos a capela para que la gente entonces alabe a Dios y para que la gloria sea de Dios eso lo enseñaron los puritanos también entiende entonces así fue como la reforma se desarrolla Martín Lutero Juan Calvino y Juan Knox o John Knox cuando viene y de ahí empieza lo que más adelante vamos a ver la famosa asamblea de Westminster que viene a ser entonces la asamblea de los mejores teólogos reformados en Europa que se reúnen para debatir acerca de lo que es la teología reformada el resultado el catecismo mayor perdón y menor de Westminster la confesión de fe de Westminster el orden público de Dios y también el libro de disciplina y de liturgia entonces todo eso comprime y abraza y tiene que ver con lo que es la doctrina la liturgia la práctica los sacramentos de la iglesia reformada prefeiteniana distintivos que diferencia de la iglesia católica romana hasta el día de hoy así que la historia sigue me llevaría me llevaría a muchos horas para escribir pero es lo que dice inclusive Juan Calvino nuestro hermano dice la verdadera marca de iglesia correcto la exposición correcta de la palabra de Dios número uno todo el consejo de Dios fielmente como está en la escritura número dos la segunda marca de la iglesia el ejercicio de administración de los sacramentos bautismo y cena del señor solamente por ministros autorizados o debidamente ordenados y número tres la disciplina por los mismos ministros entonces todo eso constituye la verdad de las marcas de la iglesia en el pensamiento reformado así que de esta manera terminamos hoy cualquier pregunta pueden poner aquí en interno pero esa es una reseña breve histórica de lo que es el desarrollo de la iglesia reformada como no quedó en Lutero sino que se expande se define se desarrolla y va a todas partes del mundo ok vamos a orar Padre celestial gracias por tu amor y misericordia gracias por todo Padre que tu gracia sea con nosotros y ayuda que hayamos entendido en el nombre de Jesús amén hermanos que la gracia y la paz sea con todos ustedes amén